Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestros grandes coches. Hoy vamos a hablar de otra edición limitada, que sería directamente el Ford Cortina Interceptor XR6 para el mercado sudafricano, nacida en 1980 y que duró precisamente hasta los últimos días de 1983, que salió ya su sucesor, el Sierra. Vemos que este vehículo, pues fueron fabricadas 250 unidades en total, servía para homologar un campeonato de turismo sudafricano. Vemos que la parte trasera incorporaba luego XR6C Interceptor Cortina, así como las bandas laterales hemos visualizado. Los colores disponibles para su carrocería eran el blanco, el rojo y el azul, dando un toque deportividad a la perrina nacida en Colonia, aunque estos se fabricaban en Sudáfrica precisamente. A nivel estético llevaba una llanta Ronald que tenía un ancho de 6,5 con un neumático 185-70 R13. Tenía una potencia de 3.000 centímetros cúbicos V6 con el motor X de 138 caballos que le hacían alcanzar una velocidad máxima de 196 kilómetros a la hora, con una aceleración de 0 a 100 en 8,6 segundos y un peso de 1.200 kilogramos, con lo cual era bastante increíble. A nivel de motor contaba con tres carburadores esta unidad. Vemos que su interior venía muy bien equipado, con unos asientos con una tapicería bastante deportiva tipo Recaro, paneles de puertas nuevos y la franja azul que podemos ver en el lateral que no le sentaba nada mal al vehículo, así como el aerón trasero, el spoiler, que le daba un foque bastante deportivo. Por otro lado, vemos que era exclusivamente para dicho mercado, como comentábamos. Aquí vemos la unidad de 1982. Recibieron muy pocas mejoras de 1980 a 1983. Eran cambios verdaderamente significativos, pero sí que es verdad que el nivel de confort que ofrecía esta unidad no lo disponía la competencia y este era un factor clave para que muchos usuarios en la época decidieran comprarse este vehículo. Ya que tenía dotes deportivas, con esos faros anterior delanteros por ejemplo, y el diseño exterior era bastante limpio. Sí que las líneas habían quedado algo anticuadas para 1980, pero sus rivales para el mercado sudafricano también estaban en la misma tesitura, la cual cosa pues influenció en ventas a este modelo, aunque se fabricaron esas 250 unidades. Sí que es verdad también que este motor, el 3000 centímetros cúbicos, apenas fue utilizado en estos modelos, dando también ese enfoque de rara avis a esta versión tan deportiva, que fue la más deportiva de estas unidades. Otro tema a destacar es que a día de hoy es un modelo muy destacado en el mercado sudafricano, con bastante buenas valoraciones y que fue sustituido en su día por el Sierra XR8 que veremos en próximos vídeos. Aquí vemos unas imágenes más a fondo del interior y es que como digo, primaba la calidad interior, así como el tacto y la deportividad que ofrecía el modelo. Con esto me quiero despedir a vosotros, si os ha gustado el vídeo darle un buen like, suscribiros al canal, nos vemos en próximos vídeos, me encanta que crezamos tanto, estoy muy orgulloso y la verdad es que cada día somos más en esta familia. Nos vemos en el próximo, un saludo.